Aprende para qué Aprende para vivir En un mundo mejor A construir El futuro de Seol A construir Un México mejor Programa 14 Eva era africana Acompáñenme en este programa Donde conoceremos algunos relatos míticos Y explicaciones científicas Sobre el origen del ser humano Cada cultura tiene una visión distinta Sobre la creación del universo Y la humanidad Los pueblos antiguos Encontraron en la mitología Un medio para tratar de explicar El origen de la tierra Y la aparición del ser humano En la mitología griega Él ordenó a Epimeteo Que poblara la tierra con animales Y a su hermano Prometeo Que creara a los seres humanos Prometeo robó para ellos El fuego del Olimpo Las artes Y el conocimiento de la naturaleza ¿De dónde piensas que provenimos Los seres humanos? Científicamente del mono Que fue evolucionando Según Carlos Darwin Científicamente viene de un mono Que por medio de él Se fue transformando Hasta ser como somos ahorita Y hasta la vez Ha ido mejorando en sus costumbres Todo lo que respecta a él Y religiosamente Se dice que Dios formó al hombre y a la mujer Bueno, nosotros Fuimos desarrollando Por medio de un mono Fue evolucionando Así a la era Por etapas Y hasta crearse Un ser vivo Así, recto Porque antes no éramos rectos Caminábamos así Con los pies y las manos ¿Cómo imaginas Que fueron nuestros antepasados? Indígenas Y O sea, no fueron ahorita Como estamos ahorita Fueron Así Como Mono Vivieron En otros Tiempos Y No tienen lo mismo Que nosotros O sea, tienen diferentes Formas de vidas Y formas de De vivir No eran como nosotros Y Mediante Los años Fueron evolucionando Los seres humanos A diferencia de otras especies Tenemos la capacidad De pensar Y reflexionar Acerca del paso del tiempo El ciclo de la vida Y la muerte Nuestros ancestros Sintieron la necesidad De explicar Su propio origen Y los fenómenos Naturales Que los rodeaban Por ello Crearon narraciones Conocidas como mitos Que respondían A estas inquietudes Durante la antigüedad Y la edad media La explicación Más aceptada Acerca del origen Del universo Y de los seres humanos Se basaba en la idea De una creación divina Con el renacimiento Cobran fuerza Las explicaciones De la naturaleza Con base En la observación Y la razón Fue en el siglo XIX Con Charles Darwin Y su teoría De la evolución Cuando se hizo posible Explicar científicamente El origen Del ser humano Esta explicación Se ha desarrollado Y completado Con el trabajo Conjunto de Paleoantropólogos Biólogos Y otros profesionistas Dedicados a estudiar Los restos humanos Animales Y demás materia fósil Descubierta A lo largo del tiempo Charles Darwin Planteó la teoría De la selección natural En su libro El origen de las especies Publicado en 1859 Era un hombre observador Su gusto por viajar Y estudiar la naturaleza Le hizo pensar En la hipótesis De que los organismos Se adaptan al medio Sobreviven Evolucionan Y dan origen A nuevas especies Según el diccionario De uso Del español De María Moliner Hipótesis Es una explicación Razonable De cierta cosa Que se admite Provisionalmente Como base Para llegar A una consecuencia Como punto De partida Para una investigación O como arranque De un argumento Aunque su verdad No esté comprobada Día con día Se realizan Nuevos descubrimientos Que nos acercan A nuestros antepasados Conozcamos algunos De los episodios De esta historia Charles Darwin Había pensado Que África Era el lugar Donde surgieron Los primeros seres humanos Sin embargo Hasta su muerte En 1882 No había encontrado Pruebas Que lo confirmaran El tiempo pasó Y en 1890 El paleontólogo holandés Eugene Dubois Encontró en Java Indonesia Fósiles De un homínido De aproximadamente Un millón novecientos mil Años de antigüedad Al cual llamó Homo erectus Con este descubrimiento Se creyó Que el origen Del hombre Estaba en Asia El tiempo pasó Y en 1924 Raymond Dart Descubrió en Sudáfrica El cráneo De un homínido De tres millones De años El Australopithecus africanos El tiempo siguió pasando Y en 1960 Luis Y Jonathan Nicky Descubrieron En Tanzania África Los fósiles De un homínido Que elaboraba herramientas El Homo habilis Pero los científicos No estaban convencidos De que fuese Un ancestro directo De nuestra especie El tiempo pasó Y en 1974 Un grupo de paleontólogos Se encontró En la región De Haddad Etiopía Los restos De un homínido Hembra Perteneciente A la especie Australopithecus afarenci Que vivió Hace unos Tres y medio Millones de años Lo que lo convertía En el fósil Más antiguo Encontrado Hasta entonces El equipo La llamó Cariñosamente Lucy Porque en el momento Del descubrimiento Escuchaban la canción De los Beatles Titulada Lucy en el cielo De diamantes Donald Johansson Jefe de la expedición Dedujo que existía Una línea directa Que iba de Lucy Al Australopithecus africanos El Homo erectus El Homo sapiens Y finalmente El Homo sapiens sapiens Que es nuestra especie Con el descubrimiento Con el descubrimiento Del Lucy Se confirmó La idea De que África Es el lugar De origen De la especie Humana Y no Asia Pero en 1992 Se hizo el descubrimiento Del Ardipithecus Râmidu Que con sus 4.4 millones De años De antigüedad Se ha convertido En el homínido Más antiguo Que se ha encontrado El episodio Más reciente De nuestra historia Tuvo lugar en España En 1994 Con el hallazgo Del Homo antecesor Que podría ser El antepasado común De los Homo sapiens Africanos Y los Neandertales Europeos La historia No ha terminado Estos últimos Descubrimientos Han llevado A los paleontropólogos A pensar Que nuestro árbol Genealógico Es muy complicado Y que aún Quedan episodios Por escribirse Las explicaciones Científicas Acerca de nuestro origen Comparten con los mitos La necesidad De saber Quiénes somos Y de dónde venimos Ambas respuestas Forman parte De nuestro legado Cultural Reflejan la memoria Y la imaginación De los pueblos Y la tenacidad E ingenio De los investigadores Y quizá Tienen más en común De lo que generalmente Pensamos ¿Y tú conoces Algunos mitos Que traten Acerca del hombre Y el universo? ¿Y el universo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!